Tres años de realizaciones y más entusiasmo que nunca. En República Dominicana, el centro de las políticas públicas es la gente. Las metas de la gestión gubernamental son programas de desarrollo e inclusión social que han generado una revolución económica, social y cultural, beneficiando a millones de dominicanos y dominicanas de todas las edades. Tras tres años de gestión, ya vemos los frutos del trabajo. A través del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, más de 883 mil personas y miles de voluntarios se han integrado a la meta cultural más grande de esta gestión de gobierno. Al final de este año, habrá logrado que nuestro país sea declarado libre de analfabetismo. En las políticas de atención a la primera infancia, las niñas, niños y sus familias son nuestra prioridad. Quisqueya Empieza Contigo es el programa de atención a niños y niñas de 0 a 5 años. Establecemos, en las zonas más vulnerables, centros de atención integral a la primera infancia. En esos espacios, la niñez dominicana recibe estimulación temprana, alimentación, salud y todos los cuidados necesarios. La educación es el otro nombre de la libertad. El gobierno ha invertido el 4% del Producto Interno Bruto de manera sostenida. Este año, más de mil escuelas trabajan con la jornada escolar extendida e integramos 18 mil aulas. Nuestra meta es crecer con una educación pública gratuita y de alta calidad. Terminaremos el 2015 con un millón de alumnos en tanda extendida, generando millones de pesos en ahorro real a miles de familias. El desarrollo agropecuario es una prioridad. Hemos convertido a los campesinos en productores para el mercado nacional e internacional. Desde que inició el programa presidencial de visitas sorpresas, se han realizado 108 visitas en todo el país. Esto se tradujo en 623 compromisos asumidos por las comunidades. Cada domingo, el presidente escucha, dialoga y busca soluciones tangibles para el desarrollo de cientos de comunidades urbanas y rurales. Se han concedido préstamos por más de 41 mil 116 millones de pesos para productores del campo a través del Banco Agrícola. En esta gestión de gobierno, más de 500 mil dominicanos y dominicanas han salido de la pobreza. Hemos democratizado el crédito como nunca antes, especialmente para los productores y los pequeños emprendedores. Solo Banca Solidaria ha prestado más de 8 mil 800 millones de pesos a más de 194 mil 833 pequeños y medianos empresarios como parte de la política de impulsión y apoyo al desarrollo de ese sector mediante el financiamiento. A través del Banco Agrícola, Banco de Reservas, Banca Solidaria y Fundación Banreservas, se han canalizado más de 48 mil 102 millones de pesos a 150 mil pequeñas y medianas empresas entre 2012 y agosto 2015. Desde el gobierno, propiciamos la generación de miles de empleos. Las políticas de transparencia han incorporado a 30 mil el número de nuevos proveedores al sistema de compras y contrataciones del Estado, incluyendo un alto porcentaje de MIPIMES. Actualmente, 354 mil 618 puestos de trabajo son una realidad y es previsible que superemos la meta de crear 400 mil empleos en todo el período de gobierno. Hemos creado comisiones de veeduría en las principales instituciones y un observatorio para hacer más transparentes los procesos públicos. Se aprobó en julio de 2015 la ley que transforma en Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción En el Banco Nacional de las Exportaciones se han incorporado 254 instituciones a la Cuenta Única del Tesoro, lo que supone la gestión transparente de más de 63 mil millones de pesos. La salud es una de las áreas prioritarias de nuestro gobierno. El 75% de la población más vulnerable estará protegida cuando finalice esta gestión. Gracias al Seguro Nacional de Salud, habrán 3 millones 400 mil asegurados. Solo en 2014 se incorporaron al CENASA 257 mil 335 beneficiarios pobres. El 2015 cerrará con 400 mil nuevos beneficiarios. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 es hoy una realidad que está transformando radicalmente la asistencia a la población. Ya se han atendido más de 386 mil emergencias y hemos conseguido por primera vez en 13 años reducir los índices de criminalidad, que han pasado de 23.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2012 a 15.55 homicidios en el primer trimestre de 2015. Nos convertimos en el principal destino de la región del Caribe, con una oferta de casi 70 mil habitaciones. Se ha iniciado además la construcción y en algunos casos se han inaugurado cerca de 27 hoteles y resort en estos tres años. Logramos revitalizar el turismo y la producción gracias a una red de carreteras que muy pronto conectará todo el país de norte a sur y de este a oeste. Una nueva apuesta por el clima de confianza y de inversiones que se vive en República Dominicana. Durante décadas, la región sur ha esperado un proyecto que pueda explotar todo el potencial turístico de esta zona. Para los habitantes de las provincias de Pedernales, Bauruco, Independencia, Barahona y en definitiva para todo el extremo sur de nuestro país. En nuestra gestión, recuperamos el derecho que tenía el Estado sobre los terrenos de Bahía de las Águilas y se ha puesto en marcha un proyecto para el desarrollo sostenible de esa zona y todo el sur del país. La renegociación del contrato con Barri Gold también es otro logro en esta gestión de gobierno para que más del 50% de los beneficios de la explotación minera sean para el pueblo dominicano. Hemos iniciado la urbanización Ciudad Juan Bosch, el proyecto habitacional más ambicioso del país, bajo un modelo de asocio público-privado que edificará 25.000 viviendas de interés social. En julio de 2016 se habrán construido las primeras 15.000 casas, beneficiando con viviendas de bajo costo a miles de dominicanos. Estamos llevando soluciones definitivas a poblaciones vulnerables en todo el país, con proyectos como Boca de Cachón, La Barquita, el Parque del Rito en La Vega y la transformación de la Mesopotamia en San Juan. Pusimos en marcha la mayor iniciativa de nuestra historia en materia de regularización y documentación que permitió que más de 350.000 personas obtuvieran el debido estatus documental. La República Dominicana crece, caminamos unidos hacia la meta de erradicar cada día la pobreza material y social. Trabajamos por una mejor región del Caribe, insertados en un mundo donde podamos convertirnos en un país donde la palabra patria se escriba con armonía, con amor y con cariño en el rostro de cada ser humano. Tres años de realizaciones y más entusiasmo que nunca.